Muy bien, estamos con Juan Carlos Paso de la lista Es el Momento del Frente Progresista Pampiano, quien va a competir en estas internas Paso con el diputado socialista, o actual diputado provincial socialista, Luis Solana. Juan Carlos, gracias por venir a los estudios desde Beco. Gracias por invitarme, muy amable. Se puede decir que sos de los pocos que probaste que se puede vivir fuera de la política, pero algo te picó en el interior, volviste, armaste algunos frentes, armaste lo que es hoy en día el gen en la provincia de La Pampa, y ahora de vuelta al ruedo para tratar de llegar a las grandes ligas. ¿Por qué? Bueno, la gente me dice, vuelve, está volviendo. Es el Averna. Claro, es el Averna. Y en realidad, yo nunca me fui, siempre he militado en política, ¿no? Nunca pensé en que alguien que tiene pasión por lo público pueda irse. Entonces yo todos los días de mi vida he hecho algo por algo, digamos, ¿no? Pero, bueno, esta construcción es importante y esta construcción nos ha dado una gran visibilidad. Y este momento ha dado una valoración de lo que ha sido mi actividad en la política y fuera de la política. Hay una parte que no entiendo de esta interna. Me pasa, creo, a lo que le pasa a mucha gente. Estuvieron ahí a punto de ir dentro del FREPAN, a último momento dijeron que no, y terminaste conformando un frente con Luis Solana, del socialismo, para ir a una interna entre los dos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no ir solo, directamente? Bueno, primero, las conversaciones en el marco de lo que era el FREPAN estaban avanzadas. Nosotros tuvimos una posición que fue la misma que en el 2015, que estaba vinculado a que el Frente tenía que tener una solidez, tenía que tener una coherencia en el ideológico, y tenía que tener una seguridad de que el Frente iba a ser previsible en el tiempo. Además, se avizoraba el conflicto del radicalismo, que el radicalismo no iba a poder tener un solo candidato. Y después el Frente con el socialismo era lógico. El GEN y el socialismo tienen una... Más allá de que hay una diferencia muy grande en cuanto a los años de vida, nosotros somos una fuerza política nueva y el socialismo es una fuerza de muchos años, tenemos estrategias comunes, estamos en más de una provincia juntos. Y el por qué las PASO formaron parte de la base del acuerdo. Primero, porque al ser un Frente Nuevo le dábamos visibilidad ante la sociedad. Y segundo, porque era muy bueno que la sociedad ordene quiénes van a ser nuestros candidatos. Y va a ser muy importante porque nuestra fuerza va a ser la fuerza que va a pelear la tercera banca. Nosotros estamos convencidos que vamos camino a una distribución del poder, que se va a reiterar lo que ha pasado otras veces en la provincia. Y yo tengo mucha fe de que no solo he vuelto a la política, voy a volver al Congreso. ¿Crees que van a ir tres diputados, uno de cada partido? Naturalmente sí, sí, esto va a ocurrir. O sea, creo que la gente no le va a dar todo el poder al peronismo, no le va a dar todo el poder a Cambiemos, y que va a buscar una tercera vía para poner un equilibrio. ¿Cómo ves la provincia hoy? La provincia la veo en el estangamiento producto de que Bernie Marín, previo a la elección del 2015, se juntaron y lo que salió de esa reunión fue que ambos coincidieron en que se había agotado su esquema, su esquema de obra pública, básicamente, y se pronunciaron por un cambio en el estilo de gestión que no lo encontraron. Yo veo un gobierno muy a la deriva y básicamente veo falta de estrategias para lograr objetivos que los pueblos y la provincia necesitan. Yo particularmente le digo a quien me quiere escuchar que necesitamos una estrategia industrial para el norte de la provincia, como pico, como cabecera. Si hay un destino de fondo tan grande al empleo público, al autódromo, a tantas obras que se hacen en la capital de la provincia, tiene que haber para nosotros la generación de la fuente de trabajo, que es lo que fue el pico de antaño, digamos. Bueno, mientras tanto estamos entretenidos con la pelea con Nación, continuo enfrentamiento y la culpa parece ser de Nación si la provincia no termina de despegar. ¿Qué análisis haces de esto? ¿Hasta qué punto le sirve al gobierno pampeano esta permanente confrontación? Me parece más destinada, a veces suele haber problemas entre administraciones o miradas diferentes. Cuando hay una mirada diferente está bien defenderla, si uno tiene que defender los derechos. Me parece que estás más destinada a un posicionamiento político del gobernador, creo que ese es el objetivo. Pero, en general, me parece que la política debe terminar con esa combinación que no le hace bien a nadie. Fundamentalmente en épocas de crisis profunda, digamos, decir, la culpa es de este... La gente quiere verte junto para la solución. ¿Qué dos o tres temas te imaginás que van a ser interesantes en el próximo congreso como para trabajar? Bueno... Mirando hacia la provincia siempre, ¿no? Bueno, creo que son temas generales. El primero de ellos, la Argentina necesita que la economía bajen los precios, o sea, nosotros necesitamos bajar los precios de los alimentos, bajar los precios de los alquileres, los alquileres familiares y los alquileres comerciales, y bajar la tasa de interés, porque si las pymes no tienen crédito importante, va a ser imposible generar trabajo en la Argentina. El otro tema que me preocupa es el tema de la salud. Yo creo que la Argentina debe debatir una nueva ley de obras sociales y salud integral que tenga en cuenta la medicina prepaga, las obras sociales sindicales y la salud pública. Este es un tema que no se ha debatido en la Argentina con la dimensión que el problema tiene. Y va rumbo al colapso. Va rumbo al colapso, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un sistema adecuado para una economía que tiene el 40% de empleo informal. ¿Cómo es lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos hasta el momento? Bueno, en realidad me parece que se ha fracasado en los intentos iniciales que para mí tenían un rumbo importante. Para mí había un eje que podía darnos a los argentinos un camino importante de salida que fue en el discurso inicial del presidente Macri la convocatoria al diálogo. Habló del diálogo como ejercicio importante de la resolución de los problemas. Y a medida que pasó el tiempo y los resultados no aparecieron como tal vez esperaba el gobierno, ganó adentro de Cambiemos la estrategia de Durán Barba, la confrontación como instrumento para sostener el poder. O cambiar el diálogo por la billetera también. Claro. Yo creo que el votante de Cambiemos los esperaba ver repartiendo cocina y lavarropas una semana antes de las elecciones. Juan, los últimos segundos te los dejo como para que te refieras al electorado y trate de convencerlos si hay alguien que todavía falta convencer. Decirles que en el cuarto oscuro van a encontrar las boletas de todos los partidos que pueden tomar la del partido que quieran, no importa la filiación, la procedencia. Y que yo ofrezco a los ciudadanos que me quieran votar el compromiso de un trabajo en el Parlamento y el respaldo de una conducta que me ha guiado toda mi vida. Yo nunca hice política por plata. La política no fue un camino para enriquecerme. Para mí la política es poder. Es poder hacer, poder decir y poder mirar a los ojos siempre aquellos con los que tenés el compromiso que es los ciudadanos que son los que ponen a los funcionarios. Así que muchas gracias a todos, especialmente a ustedes. Juan Carlos Paso.